que spa de relajación más estresante culiao la verdad no quiero ni hablar contigo vamos aguas termales termina la fase de revisión del expo no hay nada del otro lado, pareciese que no uy no es por nada pero es muy frío el personal de este lugar jajajajaja estas son duchas mira tu jajaja ah bueno, ahora no 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 ayúdenme, mi cordura no está bien, mi sanidad mental está en decadencia, que son estos jugadores? es una piraña cuidado de pirañas efectivamente son pirañas sí, le pegué, sí sí, le pegué, sí yo quiero ese contenedor de corazón o esa pieza de corazón, yo la quiero no 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 y me la dio, no Bien, tenemos la letra. Ahí están. Y yo sigo aquí. Borracho y loco. Oh, yo pensé que podía saltar en el aire. Pero bueno. No. 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 y mi 38 me falta una cristal grande recoge un cristal con i y pulse x para activarlo y abrir una burbuja externa chido no 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 Que pollo de mierda Fuera Vale Asumo que tendría que ir a buscar Que más hay por acá Poder de fuego para abrir esto Supongo En caso de que no tuviera Me viene bien recargarlo Ahora llévate el cristalote Y salgamos de aquí Ok Mamás Se llamó una función virtual pura Mientras la aplicación estaba ejecutándose Que chucha weón Ahora que Ahora que hice Solo déjenme jugar con este puto caguro Por qué Juegón Por favor Bien 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 Recuerda esta weá No me aporta nada Sigamos ¡Hostia! Pelotudo Empiezo de acá por lo menos Agárralo Agárralo Eso Actívalo Actívalo Ahora sí Pasamos tranquilamente Desactivamos Hay que mantenerlo desactivado Y ahora lo activamos Perfecto Y te quedas aquí Chupo puntos Bien Ah hostia Tenía que mantenerlo activado Ok Ok Va pero por lo menos Ya estamos acá ¿Sabes? Ahí está la Ahí está la A Boludo ¿Y la K dónde está? Un, dos ¿Dónde? Ah no, ya la tengo Cuando la agarre Lo habrá agarrado en la partida anterior En el stream de ayer En el stream de ayer Vale Eso con Con calmita Se cayeron Se cayeron Perfecto Perfecto Es tan sospechoso Todo lo de allá Todo lo de allá ¿Por qué hay tanto camino aquí? ¿Por qué hay tanto camino aquí? Ah, porque luego Voy a congelar el este Voy a congelar el este No puedo romper Vale Y congelamos Todo No puedo romper Pero se accede por acá Oh, eso es lo que entiendo ¿Dónde consigo yo ahora El hielo? Debo conseguirme Un poder de hielo Para acá Vale Vale ¿Ya se buggeó? No Todavía no No lo invoques Por favor Gracias, te quiero hermano ¿Dónde consigo un poder de hielo? Ahí veo Ahí veo Está algo fuerte el juego Le bajaría el master En el juego Eh Ya Ya Ahí Ya no puedo hacer más Boludo O sea A cada rato Lo voy bajando Pero está bien Si con eso Ya está regulado Pues que se quede así Y aquí Y aquí está el poder de hielo Que necesitaba Si Entiendo que hay Un juego que suene Súper fuerte Bueno No es como que tenga que tener esto aquí A fuerza Pero Vale Tengo esta weá Abrimos ahí Tenemos un podercito de fuego Entrar o no entrar Mira Voy muy avanzado en el nivel Así que prefiero no entrar ¿Por qué por el puto hielo Se lo llega con una mano? Lo que quede constancia De que encuentro esas cuestiones Hostia ¿Por dónde weón? ¿Cuál es la diferencia? Ay Ahora tengo miedo Weón Por Ay Au Ok Aquí hay una relica ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con eso? Solo eso relajante y relajante es algo que una persona de tu edad podría beneficiarse. Aprenderemos eso después. Vale. Todo esto por una pieza de corazón. Asumamos que sí. Vale. 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 Estoy seguro que perdí algo ahí en esa cuestión. Ah, no. Aquí está al lado. Muy bien. Me preguntan por qué le pego a los cangrejos. ¿Por qué no? Creo que esa es la verdadera pregunta. Aquí. Un momento. Un momento. Un momento. Oros. No. No. ya disculpen es que me picaba la oreja venga que termine luego el nivel no se porque me vine a meter aca pero tú primero que era de más mole ¿qué es eso? saltar in ¿qué le pegué? y ahora si no te importa me gustaría finalizar esta fase del proceso de rehabilitación verás tengo un poco de prisa para conocer a la antigua ¿qué qué? ¿la qué? a la madre espiritual quiero decir espera eso me suena de algo la... ¡ah! la antigua nuestra maestra de artes marciales ¡ah! ahora lo recuerdo puedes encontrarla en el templo de los espíritus si completas todo el proceso solía meditar allí en la época en que... ¡oh bueno! ¡oh que buenos tiempos aquellos! cuando ella dirigía la escuela de lucha en vez de ¡bueno! este lugar ¡ten toma esto! ¡llévatelo! te hará... te hará el proceso de rehabilitación más fácil gracias y oye cuídate quizás las cosas vuelvan a ser como eran antes ¡puedo soñar! bien pues si era meterse acá weón ¿quién lo diría? a ver ¿cuánto me llevé de acá? mira me faltaron un chingo de diamantes pero... ok estamos bien de momento... ¡no explotó! perfecto perfecto déjame esto yo estoy seguro que esas cosas me van a quedar banales y y y y y y ¡Gracias!